... Sinceramente, hace 20 meses que estamos queriendo retomar el interior de Argentina. Copa viene reafirmando el compromiso de volar a Mendoza desde que comenzó la pandemia. Como dijo Mariana, recién hemos trabajado en conjunto porque es una plaza, un mercado al que Copa quiere volar, quiere continuar. Es un mercado muy importante, se constituye en el segundo del interior de Argentina en retomar la conectividad después de Córdoba, así que estamos muy contentos porque es un mercado que tiene mucho potencial emisivo y receptivo. Desde ese punto de vista tiene, la verdad que representa una gran oportunidad para nosotros en Argentina. Tuvimos 20 meses, o mejor dicho 621 días, sin poder conectar Mendoza con Panamá o Panamá con Mendoza, y eso representó aproximadamente 55.000 pasajeros que no pudieron llegar a Mendoza y 55.000 pasajeros que no ocuparon las sillas de los aviones que hubieran salido de poder seguir volando con todas las medidas que tuvimos. Esta noche está arribando el primer vuelo. Panamá-Mendoza viene con pasajeros de toda América. Vienen 141 pasajeros en ese avión, así que estamos muy contentos también porque el primer vuelo suele ser difícil de llenar, pero viene casi lleno. Y nada, celebrando eso, que 141 extranjeros y mendocinos van a arribar directamente por Mendoza sin necesidad de estar conectando por la capital del país, como nos pasaba antes. Se va también lleno de mendocinos o pasajeros de Cuyo, porque siempre digo, el vuelo de Mendoza entra por Mendoza, pero le sirve a todos los pasajeros de Cuyo y se va también pleno de ocupación, pleno de ocupación. Sale a las 2 de la mañana, 2 menos 10 de la mañana de Mendoza, aterriza a las 6 y media en Panamá y ahí conecta con toda la red de destinos que tenemos. Son 60 destinos en 28 países y podemos hablar con un pasajero que va a Cancún a las 11 y media de la mañana, ya puede poner sus pies en la arena y disfrutar de la playa o hacer negocios en Panamá desde las 6 y media de la mañana cuando aterriza en Panamá. Nuestro avión tiene una capacidad de 154 pasajeros.